me gustaría ser si las estés y las este el rojo vale vamos a poner el este vamos a coger esto también tu motor ya os voy a poner por aquí y os estoy leyendo es que el puto albert también también te conozco hermano y me voy a dormir que no soy se me mutía esto solo por el puto ya te dirías con otro dios yo quiero conocer gente nueva a él conocí gente nueva por ejemplo igual te gusta el red don me encanta el redón sobre todo bailarlo me gusta el red o me gusta bailar no si sólo o sea si sólo se pudiera bailar el reto me gustaría más una modalidad de reggaeton en el que única y exclusivamente pudieras bailar ni escucharlo vale y bueno modo reggaetonero y bueno modo reggaetonero y bueno modo reggaetonero a veces sale ponte la alba ni no sé quién es la alba ni yo tengo un regalador a few moments later bueno a ver qué es que estáis haciendo y bueno cuántos lps tienes tío esta era pera has recuperado un poco igualito un segundo que pibe aquí no me está oyendo no se ha quitado los auriculares el cerdo tío perdona estoy vale vale qué tal que estás digo me va a ignorar como ayer otra hora tío muy bonito y bueno me piro te dejo no 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 donde vas donde vas donde se la primera la primera movida es de defianse jugar viejo toma la decisión ya yo creo que sí y nos forzamos un viejete un viejo yo creo que es top 1 y nos forzamos un puto viejo y qué es es ap crítico arcángel arcángel aquí es muy bueno así lo voy a hacer me gusta tengo real aquí pareja de reals puedo cogerla toma bien es que el defianse es súper bueno con la arcángel tíos porque no mueren nunca al principio de la parte de la ronda entonces después se va cargando se va cargando se va cargando y mola mucho popar al 2 si hay ante slayer por aquí me gusta y tenemos un chobaz aquí en la reserva se verían unos renegados efectivamente no hace falta jugar renegados desde esta situación podemos jugar con el tiercosa realmente pero o sea podemos jugar sí podemos jugar con el tiercosa pero me gustaría que fueran unos renegados cuando ha traído el sorteo si queréis después de esta partida le damos caña pero tiene que haber más de 100 comentarios va 100 comentarios es mucho somos mil tiendas personas no son muy no es mucho jingy ya está jodiéndome a ver cómo me jode hay un hay el trombo de pop y pop y talon me gusta tío por qué te ha sido joder tío este juego hasta un tra build different me mete todo el mesón el cabrón alistar estos son cinco son cinco y dos siete y dos diez siento era de este me gustaría un talón al dos para no morirme la verdad durante esta partida si os soy sincero sincero como se participa en el sorteo simplemente tienes que comentar estás jugando mal un teto no no si es que estaba haciendo business si te apetece compartir el tema de la imagen mierda ah si mira te paso a ver lo ves ninja estoy en modo cueva pero bueno aquí saltas y matas perfecto perfecto puedo esperar ayer tío me estampé luego recuperé pero wow lo que me cuesta fixear el mmr brother en que estás ahora mismo en 40 lps más o menos pero en mmr fixeado yo creo que debo 100 lps más o menos bueno entonces está bien si si pero si eso estaba ese mmr estaba hermano o sea me hice un top 5 y me quitaron 10 puntos y ahí es cuando dije maravilloso porque me están quitando 19 literalmente por un top 5 y por un top 8 si una barbaridad y por un top 1 29 lps el otro día a manu te le dieron por un top 1 29 lps chavales bueno bueno ptc todo me parece y por un top 7 menos 75 voy a poner a manu aquí chavales vale ya lo tenéis tenemos posible losing me gustaría una posible losing si que me gustaría una posible losing si si que me gustaría una posible losing tenemos unos ítems para jugar viego brutales este tío le ganamos no voy a poner ítems tío ojalá nos gane dime que no dime que no me he rayado es perfeluz oye calculated calculated perfeluz no estaba durmiendo chat está mirando el móvil cerdos manu te está absolutamente dormido no chat es que me pongo así a mirar el móvil y parece que estoy literalmente echando la siesta tío ay dios siestecita me la pela eh perder por toda la mesa me la absoluta pela tíos sería increíble en verdad quedarse dormido tío como un anciano que bonito lo jugamos chavales cuando lo jugamos bonito lo jugamos bonito por favor te gano espera 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 llevas 4 derrotas 86 de vida pero le gano tío tío estamos ante la mejor lustre que he hecho en mi vida en tu vida 82 de vida 5 5 de lustre no he visto esto en mi puta vida tío que cojones que cojones ya esto es un viego pero como mi cabeza si si esto es un viego como mi cabeza también y 41 de oro si 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 no he visto esto en mi puta vida eh la verdad o sea no he visto una lusing así en mi vida 82 de vida es loco eh es loco y esto estaría 50 de vida y sería high roll para él es preciosa es preciosa es preciosa hermanos más unos y manute te está dando miedo actualmente chat ¿por qué? uff spark me cago en la puta tío se lo voy a dar a popi a ver a Daniel le doy miedo tío Daniel porque te doy miedo tío soy bueno más unos y manute actualmente te está dando miedo te está atemorizando atemorizando tío es chitar el puto talón joder tío a ver te deberían empezar enviar por favor mirar esto que te iba a mandar al whatsapp si manute si por supuesto que si por supuesto que si hostia me dice puedes mirar esto un segundo me manda un texto hermano de no sé pero tímidamente durante la partida uff de cuatro pares de cojones perdemos dos más subimos y roleamos chavales os parece bien le acabo de mandar una foto polla chicos como se la ha comido literalmente he dormido tres horas por cierto iguana que hiciste ayer cerdo estuve viviendo y tomando por ahí tío puedes dejar de ligar con personas tío todo el día no ligue nada tío todo el día todo el día ligando brother sabes que me mandaste el audio y estaba en directo y digo chat lo pongo en directo el audio si o no y todo si 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 pero manute tío eso es verdad si y puse el audio y digo lo voy a poner si empieza bien lo dejo si empieza regular lo quitamos pero pero lo de manute lo de manute es cierto chat o sea no me lo puedo creer tío y el audio empezaba con no 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 lo digas no lo digas no lo digas no lo digas o sea manute pero este no se puede confiar en una persona como tú tío dejé literalmente tres palabras y quité el audio y dije chat esto no lo puedo poner nunca se sabe lo que pueda haber aquí tío esto no lo puedo poner tú tú compras a juani cerdo no si voy a jugar me voy a forzar un video o una tío si si o sea literal dejé tres palabras del audio era un audio de 30 segundos dejé tres palabras y lo quité dije bueno suficiente ponga el audio es trunfidencial y es trunfidencial bueno chavales tenemos 27 de vida vamos a rolear si no nos morimos hay un viejo cuidado si hombre es que te lo regalan todo brother hombre este viejo lo recogemos se coge porque te van a dar dos más en el rolldown 100% vale hay una chica que ahí lo corté ahí lo cortamos chicos has ignorado la sub de Úrsula brother que está en el hospital malita y bueno pues por favor dejar de rolear rolea más rolea más viejo en el siguiente roleo un poco low roll si joder vaya ulti hermana bueno perfect luz dentro de KB ah que bien juegas Iwana pero si estoy completamente muerto el primero primero es que rolear por el viejo tal dos nada perdemos perdemos esta última no te preocupes vale vale no se por ir rojones no me he metido a listar chavales no pasa nada tío es confuso esto es cierto on kill the killer will gain 25 de AP es loco si para el viejo es loco eso es lo mejor vamos que literalmente o sea si empieza el snowball no lo acaba si te haces a lo uff que cerdo eres tío compárteme a tiempo real por favor que estoy reaccionando tarde a lo mejor si me juega la cámara chavales avísadme porfa perdón chat en verdad tienes una predicción de top 1 enferma si me dan bio 2 pero me tiene que dar bio 2 ahora en el rolldown si no no uff que cerdo eres tío de verdad uff que cerdo tío que high roller de mierda esto es puro chavales que high roller de mierda además es una warmo brother es un top 1 como una catedral no hagas más si no te hace falta haces 10 de oro y a dormir vale quita el compartir anda que no quiero joder tu stream pero no he visto un rolldown así en toda mi vida has quitado dos épicas al 2 en 20 de oro iguana bueno tenía pareja de ambas y miras al 2 he hecho 10 de lustric mira el ap de viego por favor no vaya top 1 a quien le hacemos los ítems tío a leblanc a ver pensemos no necesitas 6 oxfords para nada puedes vender a eso es hostia es battlemage 100% big friend no está mal eh big friend era bueno si pero battlemage es good lleva el blanco adelante mira a ver si tienes que separar déjale un hueco a viego eh tíos estoy pensando spar doble spar puede ser no 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 tienes prisa por usar eso ya pero o sea cuál es el objetivo de ítems doble guante 100% y lo demás que se resuelva en al final en el volcanic sol ese mierda es doble guante en alistar y luego lo demás se resuelve nada ya son 50 ap 75 ap que tiro soy en mc no va solo al 8 yo también pienso que puede ser eso 150 175 ap que puto asco yo también pues yo también creo eso a lo mejor un ap crítico un el que ap crítico más otro ítem en una solo la misfortune pero realmente quiero más daño o sea si no porque no tengo otra opción por supuesto pero no un fidel claro un fidel bro un fidel entra un fidel entra por supuesto hostia por supuesto que un fidel entra pero donde le metemos el ap crítico de momento como voy a ganar todas las rondas un fidel de carrusel stop 1 ¿no? un fidel de carrusel stop 1 ¿no tienes antituras Aurelion está bien? sí o buscar un morelo para antituras un morelo aquí en Eko por ejemplo o en un futuro viego son un futuro viego digo yo ¿cuánto ap tiene ese viego? por favor puedes ver cómo escala el ap 275 bueno si mata me gustaría que matara 420 brother ¿qué sentido tiene el admins es que rayo tío balancea cosas pero luego hay cosas así que ¿no lo has visto? es un morelo es un doble guante yo es que creo que tiene suficiente año yo haría frontlane entonces haría doble guante sí y lo demás eso resolver puedes llegar a jugar doble viego también es bueno jugar doble viego creo que iba a hacer un doble guante y con esto ya veremos lo que hacemos después un doble guante ahora mismo es lo que me da un poquito de ventaja no sé si es hacerlo en Alistar en Annie yo diría que es en Annie en Annie por encima de Alistar 2 Alistar es simplemente un bot de sinergias ¿no? hombre es la unidad que más te aguanta de las dos Annie es Spreslinger pásalo a Annie anda si te quedas a gusto se lo voy a poner a Annie joder vaya ítems esta partida es para grabarla esta partida es para YouTube no creo que sea necesario aquí subir tal vez es Miss Fortune sable pistola para curar tío si os preguntáis por qué pongo aquí a Camille y a Talon es para que mueran lo antes posible madre de Dios tío entonces cuando mueren lo antes posible se activa el Rene más tocho y MF sin soy es mi abuela ya un Mordekaiser por ejemplo para reducir las resistencias todavía más estaría bien también pero por qué piensas en hacer más daño y no en ganar tiempo bueno un Fidel sería lo mejor un Fidel sería lo mejor este Zack es lo mejor claro Hacker Pranster eso es muy bueno Hacker Pranster ¿Pierdes contra alguien? si pierdo contra alguien ¿Abel de Samira 2? no 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 debería perder contra nadie 10 de winning o sea 10 de los sin 10 de winning me gustaría bastante hacerlo este tío va muy fuerte este tío por ejemplo va muy fuerte tiene muy div pero yo he estado infinito ¿no? con el Arcángel y con lo de la P sí puede ser Pranster puede ser Pranster puede ser Pranster tío Pranster te da tiempo llevar a 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 detrás vale la pena vale la pena o llevo simplemente a a a a es eso es eso es eso es eso es eso 100% es llevar Leblanc detrás para que trastee detrás y Diego vaya hacia detrás porque trastea la unidad que menos vida tiene es 100% eso es 100% eso y además me da Pranster sí es God el Pranster tío muchísimo tiempo es eso tío 100% es eso vas tranquilísimo al 9 eh es ese soy no pues guante para algo yo creo que es la mejor solución porque Hacker en poder lo profundo siempre acuérdate perfecto esta partida debería ser un top 1 barra top 2 sin despeinarme además sin despeinarme envío no importa mucho el Hacker yo creo que es mejor en Leblanc para que Leblanc esté a la Badlane haga daño Badlane ¿qué es esa Llana? Sani nada nos cae mal matan estos dos prontos activa Pranster se va para atrás no no este no ha giteado todavía así que esta es Gucci a este tío le parto en dos hermano mira 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 le parto en dos en dos Dios tac y se ha bugueado no vale tac 6 y se atáe madre mía tío la bestia qué bonito de ver tío ayer juegué Leblanc con Haters y aunque iba a la Barrens ya fue cruzando los turns de la Frontline ¿sabes? si es un bug o algo no no creo que sea un bug a lo mejor fue cruzando la Frontline porque tenía ZZ o porque tenían un echo ¿has visto un poco por encima lo que te he puesto? sí, sí lo he visto lo he visto lo he visto a ver no lo he visto o sea lo he visto muy por encima ahora le voy a pegar un vistazo o sea me la has pasado en una situación en la que yo tenía 10 de lustric camille ensalari camille ensalari camille ensalari camille ensalari voy a leer un segundito esto que me ha pasado manute chavales brillancia más bonita madre mía ¿te va a hacer perder este? no uff madre mía el viego que va de paridad vale puedes buscar cuatro admins a lo mejor uy earth force earth force earth force earth force hostia admin no es malo tampoco yo creo que earth force no lo cogería en la vida ah sí sí es muy bueno ahora te explico por qué ahora te explico por qué porque son 6 earth force manute es subir meter a subir meter a felios earth force leblanc earth force zed está roto tío eso ahora mismo ahora mismo se lo puedo ponerle blank a ver earth force tío en cuanto más velocidad de ataque menos tarde en rastear la velocidad de ataque si me lo justificas como que el segundo de invulnerabilidad te da tiempo te lo puedo comprar a ver aparte que te da tiempo la velocidad de ataque si te da cuando se atasca deja de estar atascada tío y además si mete una felios después te mete un montón de stuns esto no lo quiero no lo quiero voy a ir liberándome banquillo ya no la quieres ya no la puedo llegar a querer creo así aquí leblanc necesito tiraste dónde está mi viejo ahí piensa que el admin el cuarto admin es una propiedad on kill ¿sabes lo que digo? sí, sí o sea es espectacular eso no sale nunca pero si se los fuertes también es God si se los fuertes es God sí que es verdad que admin son dos decisiones son buenas ambas sí, sí, sí haz bien para el vídeo de YouTube el manzano sabe el manzano sí que sabe igualmente este vídeo no tendrá las visitas que podría tener porque no te emocionas tío y la gente necesita que le transmitas emoción y tú tienes una partida loca y no te estás emocionando tampoco es eso ¿no? pero bueno dale viejo dale viejo crear para YouTube es algo distinto es algo distinto no creo ¿no? imposible 10 de los innings y 10 de winning OtenRab lo dijo qué bien jugada esta partida qué bien ejecutado todo Camil no sé ni si le tiro al 2 y más pero sí a ver si te la regalan un poquito de protección ¿no? este puto sinvergüenza tiene cosas ¿eh? o sea yo eso te lo expliqué para ti sacar un viejo al 2 es una mierda quiero decirlo has jugado 40 viejos 50, 60 pero para el fan casual que es el que ve tus vídeos probablemente es la primera vez que vea un viejo al 2 ¿sabes? y probablemente incluso es la primera vez que ves ese ítem incluso a lo mejor no sabe ni qué ítem es ese tercero que llevas y se lo tienes que explicar ¿sabes? porque la gente casual juega una partida o dos o tres o cinco a la semana como mucho a ver ¿qué coges aquí? cabrón no somos tontos no, no es cuestión de ser tontos Lockin no funciona así es que te lo digo yo que tengo mucha experiencia en Youtube el 99% de la gente que consume vídeos de contenido de un videojuego casi no juega al juego o lo juega de manera muy casual mucha gente que empieza completamente nuevo y si algo que es emocionante para ellos tú se lo transmites con una emoción plana literalmente les estás ahuyentando de Youtube dios o sea Youtube funciona de manera muy distinta muy distinta la gente que viene a Twitch normalmente es gente que ya tiene un bagaje con el videojuego ¿sabes? o que juega mucho o que ve mucho contenido o sea no es cuestión de ser tontos o listos y bueno ¿vas a sacar una Legendary al 3? voy a intentarlo ¿no? es como en el LOL tú en el LOL no sé si juegas al LOL o no un segundo Manu te tomo trojones a que vamos la partida porque es importante o sea quito 6 o sea quito 6 Shorts Force meto Leona meto Leona Fidel la nuestra no es fácil ¿cómo quita 6 Oxfords sin quitar renegados? Talón Alistar meto Leona Fidel la pareja de Hanna no la voy a querer nunca es Hanna mierda ve roleando por encima de 50 Iguana ¿por qué te quiero? todas las legendarias las valoras de momento ¡eh! a ver es posible que perdieras ah no ganas let's go vale Nunu yo no lo cogería Tis Nunu 2 me da esto te da mascot pero es como ¿y qué? es un daño que tarda mucho no admin no si quieres valorar Sindra y dejas al Nunu en el banquillo a ver Iguana Leona tienes que meter por Talon y Camille por otro renegado tío es que no puedes complicado este late ¿cómo? igual ganas sin hacer nada también te lo digo yo estaba pensando ahí se puede entrar este tío yo lo pillaba siempre la capa de fuego solar el Nunu ese ¿qué es? vale pida fidelito es que el admin tampoco lo puedes quitar el admin es demasiado bueno podrías quitar si quieres esto pierdes prankster para meter un fiel al 2 a lo mejor yo creo que Zoy se va no no Zoy se va pero quiero meter algo que sea mejor 100% no quiero meter una puta chusta el pago está buscando la caixa al 3 también si es que tu mesa da un asco es el nivel 9 con 50 de oro pasándole menos 17 a la peña bueno al último vale busca viego 3 ¿no? sigue 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 es la última ronda Ivana sácate un viego 3 para el vídeo me cago en la puta que me puede ganar manute tío o sea que me puede ganar no no te puede ganar lo he visto esa leona no no te puede ganar la caixa 3 la caixa 3 estamos viego 3 para ganar la partida podemos chitar Camille Blanche meter Fidel y otro y otro no stop 2 stop 2 es imposible que ganes ok picas cerdo arís arís que mi trompo es absolutamente loca Dios Dios imita a la mesa la verdad es que das bastante asco si, si, gg la ulti de Leona el Ramos ha sido increíble chavales suscríbanse Manute dile algo Manute a la peña suscribirse, suscribiros chicos si os ha gustado que lleváis tiempo viendo a Iwana ya dadle un poco a la suscripción un poquito